Una discusión con los hinchas de Católica que se ubicaban en la zona de Marquesina y bueno, precipitadamente Sebastián Pol subió por la reja, se trepó y le lanzó una patada precisamente a uno de los hinchas que le alcanzó a esquivar. De todas maneras, fue un hecho muy confuso, ya se habían calentado hace un rato los ánimos. De todas maneras, Nicolás Pérez también había tenido discusiones con la hinchada desde antes de que finalizara el partido, pero bueno, definitivamente el hincha denunció esta situación y fue precisamente a contarle esta situación a los carabineros.